Hola, buenas noches, un súper buen gusto. Hola, buenas noches, con Polet. Polet, ¿cuántos años tienes? 33. 33, te ves mucho más joven. ¿Con quién vienes, Polet? Con mi esposo y mis hijos. Con sus hijos. ¿Levanten la mano a los nenes? Ah, están chiquitos. ¿Cómo se llaman tus nenes? Es Alexander y Polet. Alexander y Polet. Ok, fíjate, Yanivésio, ¿cómo era? Esos son nombres. Polet, 33 años, y su marido, ¿cómo se llama, perdón? Raúl. Raúl. ¿Y por qué Alexander? Seré curioso para el hijo. ¿Quién era Alexander? Es un hombre, nada más me gustó. ¿Por qué? Seré curioso. No sé, nada más. No, es que mi esposo quería llamarle Morgan, pero a mí no me gustó Morgan. ¿Por qué no quisiste que se llamara Morgan? ¿Como el pirata? ¿Y viviendo en Cancún? ¿Son de Cancún? No, mi esposo es de Veracruz, yo soy de Naucalpan. Estado de México. Sí. ¿Y vinieron hasta acá o aquí viven? No, aquí vivimos. Ah, ok. Nada más que acá nos conocimos. ¿Cómo se conocieron? Cuéntame, eso es importante para el show. Bueno, fue una historia muy peculiar. ¿Para qué? Muy peculiar. Perdóname, peculiar. Yo dije, ¿por qué eres tan los niños? Perdóname, Polé, estoy tomando un medicamento muy fuerte. Fue una historia muy peculiar. ¿Por qué? Este, cuando yo tenía más o menos 15 años, yo tengo una hermanita que se llama Paloma. Paloma. Tenía 5 años ella, y mi mamá me decía que la llevara al parque. Ok. Yo no quería llevarla al parque. ¿Por qué la odiabas? Y ya mi mamá me decía, por favor, llévala para que se salga. Sí, sea una buena hermana. Ajá. Y ya entrando en el parque, mi hermana siempre ha sido muy coqueta. ¿La de 5 años? Sí. Ah, chinga. Ok. Había una cancha de fútbol, y decía ella, mira, ese muchacho está muy guapo. Y decía, ay, Paloma, están muy grandes esos muchachos para ti. No, es que está muy guapo, míralo, míralo. Y ya con el paso del tiempo, pues, ya me llamó también a mí la atención. ¡Ay, mira! Por culpa de mi hermana. Por culpa de mi hermana. Pero, este, lo chistoso de todo... ¿Cómo se llamaba el del que estaba ahí jugando? Alexander. No, no. Nada te creas, estoy jodiendo, Polet. Este, lo chistoso de ahí era que los muchachos que jugaban en el parque se arrimaban, no sé, aventaban la pelota y me preguntaban... Y dije, pues sí, están en la edad. Y me preguntaban mi nombre, pero pues como a mí no me gustaban, yo les decía diferentes nombres. Ok. Pasó el tiempo y ahora mi esposo fue y me preguntó, me dice, oye, pero muy chistoso porque estaba muy nervioso y ni podía ni hablar. Me dice, oye, ¿cómo te llama? ¿Tu esposo es tartamudo? ¡No! ¡Ah! ¿Se acuerdan que les hablé de la inocencia del hombre y la maldad de la mujer? ¿Será necesario decirle tartamudo? Ok. Por nervios. Por muy nervioso. Sí. Y ya le digo, ah, pues me llamo Polet. Pues, ya, nada más me dijo así, se fue, ya no me dijo nada. Al otro día yo fui, normal, dije, pues se va a acercar a hablar. ¿Al parque? Sí. Ahí en Naucalpan. No, aquí en Cancún. Ah, que la chingada, ok. Y, este, y fui, normal, a llevar a mi hermanita otra vez al parque, pero ya no se arrimó a platicar conmigo ni nada. Así pasó un mes y yo dije, creo que no le gustó, como me llamaba. Y ya, este, con el paso del tiempo ya se animó otra vez a volver a hablarme, pero dijo que él pensó que yo también lo había bateado a él. Pero le digo, no, tú fuiste el único que sí te dije mi nombre real. Ok. Y ya de ahí, este, me pidió ser mi novia, pero, me pidió ser su novia. No, 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 no. Oye, Polet, ¿puedo ser tu novia? No, ya me dijo que si quería ser su novia. Claro que sí, mi querido Tartanas. ¿Cómo? Pero, pues, yo era una niña de casa y, pues, yo tenía que pedir permiso. Claro, como debe de ser. Déjame pensarlo, pero, pues, ya llegando le dije a mi mamá, mamá, oye, ¿me dejas tener novio? Digo, ¿cómo que te dejo tener novio? Digo, ah, sí, es que ya le platiqué la historia. Pich paloma, ya ves cómo es, ¿no? Y ya, este, mi mamá me dijo, pues, sí, pero yo necesito conocerlo. Ok. Y mi mamá me dio permiso y ya de ahí empezamos a salir. ¿Cuánto duraron de novios? Eh, un año más o menos. Un año, y luego, luego se casaron. Nos juntamos. Ok. Y ya tuvimos a Polet. Zapich y Polet. Ok. Y, ¿qué fue lo que, cómo se llama tu esposo, perdónme? Raúl. Raúl, 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 Raúl. ¿Qué fue lo que más te gustó de Raúl? ¿Es importante para el show? Su nerviosismo. ¿Es un eufemismo para otra cosa? No. Ah, o sea, se te hizo como tierno que tartamudeara. Era muy nervioso al hablarme. Ok. Sí, eso fue lo que me gustó. ¿Puedo hablar con Raúl tantito? Claro. Raúl. Hola. Ah, esperaba que te pusieras nervioso. ¿Qué fue lo que, qué fue lo que más te gustó de Polet? Pues, siempre ha estado muy guapa. Ok. Y cuando recién ella apareció en ese parque, pues, todo el mundo andaba a sobres. Nice. Y pues, yo dije, nah, ni pa' qué. Y en eso, pues, ya me decidí. Ya habían pasado todos y todos regresaban. No, pues, a mí me dijo que se llama María. No, pues, a mí me dijo que se llama Juana. No, a mí que se llama Teodora. Y digo, chinga. Gran nombre. Ya cuando fui yo y me dice otro nombre, digo, no, pues, también me mandó la chingada. Sí, suena inventado. Ey. Suena inventado. Sí, y ya, después de un tiempo, ya nadie se le acercaba ni nada. Y ella seguía yendo. Y, pues, me decidí a volverle a hablar. Y ya empezamos a platicar y todo y nos hicimos novios. Una pregunta, Raúl, y ya te dejo en paz. ¿Cómo le hiciste para sacar, pues, valor? Porque me estoy poniendo en tu lugar. Si a mí ya siento que me batearon, ya no lo vuelvo a intentar. Yo soy de ese tipo de cobardes. ¿Tú por qué sí lo volviste a intentar? O sea, ¿qué dijiste? Eh, chingas un mazo. ¿Cómo fue eso? Es, ¿cómo te diré? Como que sentía sus miradas. Ok. Como que seguía, no sé, como que sentía que me volteaba a ver mucho. Te miraba con deseo. Ándale, ya sabes. Sí, típico de las mujeres. Sí, sí, sí. Entonces, pues, me sentía encuerado desde el éxito. Claro, si no, tú así, güey. Haces bien, mi querido Raúl. ¡Un aplauso para Raúl y por él, por favor! ¡Un aplauso! Sí, tómatela, güey. De una. Ahí les va. Si pusieron atención, mis hermanos... Deja nada más que no se va a caer acá, Raúl. Sí eres Raúl, ¿verdad? Ok. De 19 nos chingaron. Mira, si te pones nervioso. Hola, buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Soy Efraín. Efraín. ¿Eres de aquí, de Cancún? Sí. Ok, ¿cuántos años tienes, Efraín? 20. Ah, muy joven. ¿Tengo tu permiso para subir esto a YouTube? Sí, claro. ¿Con quién vienes? Efraín. Vengo con mi familia. Vengo con mi hermana Yujaira. Mi hermana Laura. Yajaira, Laura. Yujaira. ¿Eh? Yujaira. ¿Yujaira? Yuri. Yuri. No, no, no. Espérame. ¿No será que te llamas Jaira? No. Y era mamador y dijo, ¿cómo se llaman? Efraín y Yu Jaira. ¿No? Que te lo tiró en inglés. ¿Qué significa Yujaira? Te la paso, no sé qué es. No, nada más dale el micrófono. No, lo sé. Yujaira, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches, Franco. Buenas noches. ¿Qué significa Yujaira? Bienvenido a casa. ¡Nah! Nice. Te lo juro. ¿Yujaira en qué idioma? Seré curiosa. En libanés. ¿En libanés? Por si acaso lo quería saber, bienvenido a casa. Es un gran nombre. Ya se enojó Laura. ¿Qué pasó, Laura? ¿Quieres decir algo? Dilo, dilo. Bueno, Yujaira, Laura y luego quién es él. Mi cuñado, Carlos. Carlos, ¿con quién está emparentado? Con Laura. Ah, ok. Son esposos. Ahorita hablamos con ustedes. ¿Y luego? Mi prima Andrea. ¿Tu prima Andrea? Y aquí está lo chistoso. Ella es... No mames. No, perdóname. Sigue la novia, ¿no? No. Ah, ok. Es la novia de un amigo. Ah, ¿qué es? Lo que pasa... Date, date. Lo manifesté. Lo que pasa es que iba a venir un amigo conmigo, pero... Justamente se enfermó del estómago. No me digas. Te lo juro. No estoy. Sí. Bueno, ya... Ayer, bueno, lleva varios días enfermo. Pobrecito. Lea, ¿no? Chichapoli. Lea, ¿no? Ok, tu amigo... ¿Cómo se llama tu amigo, perdón? Fernando. ¿Y ella es algo de Fernando? Es su novia. Es la novia de Fernando. Mi amor, yo me enfermé del estómago, pero tú ve a ver a Franco Escamilla. Ese fue el plan. Exactamente. ¿Cómo se llama la novia, perdón? Vanessa. Vanessa. ¿Puedo hablar con ella, tantito? Hola. Hola, Vanessa. Qué gusto conocerte. Igual. ¿Y si eres fan? Sí. Ah. De hecho, o sea, yo vengo del estado y vengo nada más de vacaciones. ¿De cuál estado vienes? Ah, de México. Ah, del estado de México. Soy de Toluca. Eres de Toluca. Qué chingón. Y entonces, bueno, mi hermano y mi novio se mudaron aquí a Cancún. ¿Tu hermano y tu novio? Sí. Sí, sí, sí. ¿Los dos juntos? Sí. Ja. Bueno, primero llegó mi hermano y ya después llegó mi novio. Primero vas tú y luego ya traes al culo. Eso lo sabemos todos. Al revés, no funciona. Pero... ¿Y está enfermo tu novio? Sí. ¿De la panza? Sí. Pero, o sea, desde que me dijo que ya habían conseguido boletos, estábamos buscando para que yo también viniera. Ok. Pero Efra fue el encargado de comprar los boletos y dijo que ya no había encontrado nada. Pero yo siento que ni siquiera lo investigó. Allá veo dos asientos solos. A ver. Espera, a ver. Pásale a Yujairo. Bienvenida a la plática. No. A ver, Yujairo, aquí vas a decir algo. Mi verdad es que yo no iba a venir, yo no tenía boletos. Ok. Pero Juan, el amigo, canceló al último momento y dije, bueno, va, yo voy, me late franco, chido, yo compro el boleto de Juan. A ver, yo nada más quiero entender algo. Tú estás aquí por el amigo que no pudo venir. Sí. Y tú estás aquí por el amigo que no pudo venir. A ver, yo sé que estoy pendejo, pero no me dan los números. Venga, Efraín, venga, Efraín. Lo que pasa es que yo compré seis boletos pensando que venían, pues, mis hermanas, mi cuidad y mi prima. Ajá. Y compré dos boletos extra. Ajá. Dije, pues, viene mi amigo Juan y viene Fernando. Ajá. Pero salió... O sea, el hermano y el novio de Vanessa. Exactamente. Yo me llevo con ellos. Entonces, pues, primero le dije a Juan y salió de mamador. Que le dolió el estómago. No, que no es el tipo de comedia que le gusta y que no es fan. Entonces dije, pues, bótate, ¿no? Claro. A ver, es muy válido. No le voy a dar el boleto a alguien que no siquiera le interesa. No, no, no. Él le gusta otro tipo de comedia y es válido. Y estoy seguro que ya sé cuál es la comedia que le gusta. Exactamente. Y es más, nada más pregúntale. Juan, ¿qué opinas de la película del Joker? Y si te dice que es la mejor que ha visto y que la paleta de colores, nada más me mandas mensajes. Tenías razón, Franco. Sí, claro. Y le mama a Boya Horseman. Te lo apuesto. Sí. Y no quiso venir, pero está bien. Pero en su lugar mandó a su hermana. O sea, como él no quiso venir, le dije a mi hermana y le dijo, ah, bueno, yo sí voy. Y me quedaba Fernando, que él sí me dijo que sí era muy fan y que sí quería venir. Pero se enfermó el estómago. Pero justo se enfermó el estómago. De hecho, hace rato lo vimos y puro pedo, no está enfermo. Pero no quiso, no, a lo mejor no quiso venir. Yo lo vi bien, la neta, yo lo vi bien. Cabe recalcar que hoy hasta fue al hospital porque ya llevaba cuatro días y no se podía ni parar. Entonces, sí, sí sentía bien. Sí, sí sentía bien. No, a lo mejor, pues dijo, no estoy al 100% bien, no la vaya yo a cagar y por eso. Vanessa, yo le creo a, ¿cómo se llama tu novio? Fernando. Fernando, es nombre de persona que nunca dice mentiras. Claro. Pero bueno, muchísimas gracias por venir en familia. Fuerte el aplauso, por favor, para la familia. Gracias, Efraín, por traerlos. Hola, buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Hola, buenas noches. Con Karina. Karina. Sí. ¿Qué fumó antes de venir al show? ¿Cómo lo sabes? No, 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 Karina, ¿cuántos años tiene usted? 32. Ah, ok, tengo su permiso para subir esto a YouTube, ¿verdad? Sí, claro. ¿Con quién vino, Karina? Con mi novio y sus amigos. ¿Con tu novio y sus amigos? Sí. ¿Cómo se llama el novio? Gerardo. Gerardo, ¿y los amigos? Ari y Alejandro. Mujer y hombre, creo que se llama. Ari, Arianna. Arianna y? Alejandro. Alejandro, Arianna, ¿Víctor? No, no, me mamé. Gerardo. Gerardo. Vanessa. Karina. Karina, Karina, ok. Karina, ¿y ustedes de aquí de Cancún? En originaria de Yucatán. Ok, está cerquita. Sí. ¿Y cuántos años llevo viviendo aquí en Cancún? 32. O sea, naciste y te trajeron. Es que es muy chistoso porque mi mamá, como es 100% yucateca, nada más quería que naciéramos ahí. Ok, bien. Entonces, cada parto lo tuvo en Mérida. Y luego se vino en chinga para acá. Y luego se vino, sí. Qué doloroso, pero ok. ¿Y a qué se dedica usted, Karina? Soy nutrióloga, pero trabajo de representante médico. ¿Qué hace un representante médico? Ah, tú manejas varios doctores, o sea. Estén sí, visitas. ¿Les consigues eventos y así? No, no, no. Visito médico. ¿Qué es eso? Este, somos los que llevamos las muestras médicas. Ah. Ya. Entonces, tengo, estoy en la línea de cardio y diabetes. Me interesan los dos. Cuando gustes. Algo que recomiendes. Oye, y perdóname, pero eres nutrióloga. Así es. ¿Y por qué pagan muy chingón de representante médico? La neta, sí. Ok. Bueno, nos da bien, nos da bien. Claro. Y bueno, como nutrióloga, digo, a pesar de que, pues, hay mucha obesidad, ¿verdad? Pero. Gracias. No tiene la cultura. Qué hija de puta, ¿no? Porque, como podrás ver, hay obesidad, Franco. O como le llamas tú cada mañana en el espejo. Sí, hay mucha obesidad, claro. Sí, pero creo que México todavía no tiene esa cultura de ir a un nutriólogo hasta que se siente mal. Es que también te voy a decir una cosa. Pichos nutriólogos son huevones. O sea, ya tienen su dieta universal, que es la que trae un queso hervido en la noche. Y se chinga a tu madre. Pues no todos, ¿eh? ¿Cómo se llama el pescado que siempre es la tilapia? ¿Una tilapia? A la plancha. Y el queso ese que parece vómito de bebé. Ajá, ese mercotage que chinga a su madre. Me gusta más el panela. Y bueno. Totalmente de acuerdo. Yo soy más del Oaxaca. Y su novio, otra vez el nombre, ¿Gera? Gerardo. Gerardo. Ah, sí lo dije bien. ¿Cuánto tienen de novios? Un año. Un año. Un año. Ah, poquito. ¿Puedo hablar con Gerardo? ¿Cómo estás, Gerardo? Bien, bien. ¿Qué se dedica, Gerardo? Soy transportista. Soy médico. Me fue a vender unos productos. Eres transportista. ¿Qué transportas? Eh, personas. Del aeropuerto a sus hoteles. Ah, sin asustadas tejera. Y lo dice con unos huevos, ¿no? De los que llevan del hotel al aeropuerto y viceversa. Claro, así es. Ah, ok, ok, ok. Uy, qué hueva, hermano. Un hotel relajado. ¿Te toca, pues, cuando ya van bien pedos y...? Al revés, cuando llegan. Ah, es cierto. Sobrios. ¿Y dónde conociste a Karina? En el gimnasio. Ok. ¿Qué? Ah, cabrón. A ver, Gerardo, porque eres el avatar, güey. ¿Serías? La mayoría de los güeyes en el gimnasio los mandan a la chingada. ¿Sí estás muy mamado o qué? No, no, para nada. Entonces, ¿cómo...? Voy de vez en cuando, no siempre. ¿Cómo te acercaste a ella? Cuéntame. Primero, a ver, ¿qué fue lo que te llamó la atención de Karina que dijiste? Uy, se ve que es a tu mamá y le va a sacar plática. Su risa. Sí. Sí, es así como de... Es llamativo, es llamativo. De Vero Castro borracha en los ochentas, ¿no? ¿Y tiene truente? Sí, no, sí tiene risa contagiosa, ok. Tú estabas entrenando, estabas haciendo acá peso muerto, y fíjate, ja, 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 ¿viste? Y sentiste la flecha de Cupido. Es que volteé a ver quién se rió así. Claro. Y luego, ¿cómo te acercaste? Esto es importante para el show. ¿Cómo te acercas a alguien que no conoces? Le pegué sin querer. Ok, ok. ¿Cómo? ¿Con qué? Me preguntaron... Una mancuerna. Me preguntaron por una información y al momento de hacerle así, ella pasó y le pegué. Ah, ok. ¿Dónde le pegaste? En el pecho. Nice. Buen truco. Sí. Y luego te hiciste obviamente... Ay, perdón. Perdón. No te preocupes. Perdón, y usted, dama, pero... Si su corazón es tan blando como su gusto. Chista chentero, güey. Sí. Y, perdón, ¿y luego cómo le seguiste? Pues empezamos a salir y a platicar. ¿Ah, sí? Ya nada más de huevos, o sea, te pego y luego salimos. Sí. Así pasó. Hermano, he estado equivocado toda mi vida, entonces. ¿Y cuánto tiempo salieron antes de hacerse novios? Meses. ¿Dónde le pediste que fuera tu novia? En su casa. ¿En mi casa? No. Ah, la de ella. Como dicen aquí, en su casa de ella. ¿En su casa de ella? Sí, sí. ¿A dónde habían ido? A cenar, habíamos ido. Ok, pero ya sospechabas que sí había algo, ¿no? Sí, pues ya me había preguntado qué onda. Ah. Te aplicó la de tú y yo, ¿qué somos? Y tú, no, pues, Tauro y Virgo, somos compatibles, ¿no? Sí, claro. ¿Y para cuándo la boda, culo? ¡Ah, te creo! ¡El aplauso para Jera y para Karina! Hola, buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Buenas noches, buenas noches. Estás chiquita, ¿cuántos años tienes? Trece. Ah, ok, tengo... Necesito hablar con un adulto que venga contigo. ¿No puedes hablar conmigo? Sí, 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 pero primero tengo que... ¿Es tu mami? Sí. Hola, señora, ¿cómo se llama, perdón? Nayeli. Nayeli, ¿cómo se llama su hija? Frida. Frida, ¿me da permiso de hablar con Frida? Perfecto. Espero que lo haga bien. Tengo su permiso para subir su YouTube. Totalmente. Perfecto, ahora sí, Frida, pásenme. Ok. Frida, trece años, gracias por tomar el micrófono. Vienes con tus papis, me imagino. Sí, y con todas las filas. ¿Quiénes son todos ellos? Platícame. Ok, la que está a un lado, no. Bríncate a la... No te creas, no te creas. ¿Quiénes son ellos? Perdóname. Mi padrastro. Ok. Mi mamá. Ok. Y yo. Y la amiga de mi mamá. ¿Tu amiga de tu mamá? Y sus amigos. Ok. Ah, todos los amigos de la mamá. Los tacos, eso es amor y la mamá. ¿Puedo hablar con tu padrastro tantito? Sí, sí. ¿Cómo se llama él? Raúl. Raúl. ¿Cuántos años tienes, hermano? Voy a cumplir 34 el 24 de agosto. Ah, pues ya mero. Sí. ¿Qué pediste de regalo? Una foto contigo. No mames. Sí, claro. No, güey, pues falta un chingo para tu cumpleaños. Sí, yo ese día creo que estoy en Ciudad de México, no me acuerdo. No importa, voy por allá. No, anda en Veracruz por si quieres caer. No, te creas. Ahorita no lo tomamos, Raúl. Pero primero que nada, quiero felicitarte porque trajiste a tu pareja... Ay, ¿cómo se llama, señora? Nayeli. Nayeli. Trajiste a Nayeli, a las amigas de Nayeli. Y a los hermanos de Nayeli. A todos. No me imagino un momento de presión social más grande que este, o sea... ¿Verdad? Qué cabrón, ¿por qué trajiste a todos? Más bien fue al revés. No habíamos conseguido boletos. Ok. Y ella es la que consiguió todos. Ok. Pero gracias a Lupita. ¿Cómo se llama la que consiguió los boletos? Elena. Elena, muchas gracias por conseguir boletos para todos. Gracias por el esfuerzo. Lo que pasa es que nuestro perro, tenemos una perrita que se llama Mía. Es la mejor amiga del perro de Lupita. Que es un... No, 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 no. Tu perrito... Tiene... Tiene una mejor amiga. Al revés. Cuéntame eso. ¿Cómo... Es al revés. ¿Cómo se enteraron? O sea, ¿en qué momento el perro les dijo? No, mi carnala, mi carnala. Es ella. Bueno, es al revés. Nosotros tenemos a la perra. A la perrita. Ah, ah. Se llama Mía. Y ella tiene un pastor que se llama Máximo. Entonces, cuando sacábamos ahí en el fraccionamiento a la perrita que hiciera pipí, popó... Conoció a Máximo. Conoció a Máximo y son los únicos con los que pueden jugar. O sea, no juegan con otros perros. Por eso saben que es su mejor amiga. Y cuando sale a pasear Máximo, Mía, desde el balcón, ya empieza a ladrar y se pone ansiosa. Y nos dice que la saquemos. Entonces, de ahí dijimos, no, sí, ya, son amigos. O sea, la pinche perra les dice cuándo pasearla. Algo así. Nos merecemos todo lo malo que nos pasa como sociedad, güey. ¿Y dónde conociste tú a Nayeli? Fue algo bien chistoso. Bueno. Tiene una perra. No, no, no. Hace aproximadamente seis, siete años yo trabajaba para compañías de seguros. Yo era ajustador. Entonces, un día, 24 de diciembre, a las cinco de la mañana me reportan un choque. Aquí en Puerto Morelos. Nochebuena, perdóname, sí. Está como a 30 minutos en coche. Entonces, llego yo al accidente y ella era la otra parte. Ah, ok. Yo atiendo a mi cliente. Yo tirándole el pedo a las víctimas, güey. Si estaba en ayer y estaba en chueca. ¿Qué onda, mija? ¿Cómo te llamas? Ya llegó tu ajustador. Ya llegó. ¿Llegaste en moto o en carro? No, en coche. Ok. ¿Y la persona que había chocado? Chocó con ella. Chocó con Nayeli. Sí, es correcto. Ok. Entonces, ella no tenía seguro. Mi cliente fue responsable. Ok. Y me tocó... ¿Te tocó? Bueno, a mí como ajustador me tocó pagarle los daños a su vehículo. ¿Al de Nayeli? Al de Nayeli, sí. Ah, chingada. ¿Por qué si no tenía seguro? Porque mi cliente fue responsable del accidente. Ah. Entonces, me dice, oye, yo no conozco aquí, acabo de llegar a Playa del Carmen, trabajo aquí en Puerto Morelos, ¿me puedes ayudar para todos los trámites? Ajá. Y le dije, claro. Nice. Y chingada, y... Sin tener seguro, conseguiste una lana y cundillo. No, espérate. Eso está bien gangsta. ¿Sabes qué es lo más chistoso? Que años después... Bueno, ya tenemos la relación, ya fue formal. Conozco a su hermano en persona. Ajá. Porque ellos viven en el Estado de México. Ok. Y es de la Ciudad de México. También nosotros sabemos... Soy de la Ciudad de México. Ok. Pero resulta que en el kinder, yo vi en el mismo salón que su hermano. Y nos venimos a encontrar acá. Ya estaban destinados. ¿Verdad? ¿Y el hermano vino? No. No, no, no. El hermano está allá en el Estado de México. Ah, está en el Estado de México. Sí. Ok. ¿Y puedo hablar con Nayeli tantito? Claro. ¿Y chingayeli? Nayeli, al chile, así de honestidad. Esa idea del choque, pues me imagino tú estabas bien estresada. De que no mames, no traigo seguro. Y aparte te pegaron. La verdad es que yo fui la que, la que pegué. Pero... Doble twist. A ver... O sea, ¿fue tu culpa? Pues según el tránsito me dijo que no, pero yo siempre pensé que sí. Y bueno, así se dieron las cosas. Tú pegaste. Sí, es que... Y de alguna manera le echaron la culpa... No, no, no sé si... La verdad es que ignoro de las posiciones ni nada. Simplemente... A ver, Nayeli, aquí está Frida. Primero que nada... Vamos a hablar lo que pasó antes, cuando se conocieron... No, no, del choque, simplemente. Sí, 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 del choque. ¿Fue tu culpa? Yo digo que... ¿Tú piensas así? Yo pienso que sí, pues soy mujer. ¿Qué te dio? No voy a permitir micromachismos en este show. Pero te entendí perfectamente. Y el hecho de que todas se enojaron quiere decir que te entendieron. Pero bueno, se acerca Raúl y te llamó la atención, quiero pensar. O en ese momento nada que ver. No, no, nada que ver. Yo estaba en el choque, toda nerviosa. Claro. Y ya después me ayudó y bueno, pues sí, sí me fijé en él. Ok. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de Raúl? Su sonrisa. Su sonrisa. A ver, sonríe tantito, Raúl. Ah, sí, está bonita la sonrisa. ¿Y cuánto tiempo salieron para hacerse pareja? No, fue una historia larga. Salimos como seis meses, después lo dejé de ver muchos años y después ya nos... Se reencontraron. Volviste a chocar. Volví a chocar. Bueno, ¿puedo hablar con Frida tantito? Hola, hola. Frida, ¿sabías todo esto de tu mamá? Sí, sí. Ah, bueno, ok. Estaba chiquita, entonces pues mi mamá, su papá se le había muerto. No me digas. En Navidad. Entonces pues estábamos muy mal y pues ya, sí sabía, me dijo, me dijo. Que te contó una Navidad. No, 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 ¿cómo? Ah, sí, yo imagino, mira mi Javi que se murió mi papá. No, no. Te voy a contar cómo conocí a Raúl. Primero que nada, gracias por venir en familia. Raúl, vente a la foto, no hay pedo. Vénganse a la foto, sí. Un aplauso, por favor, para ellos. Gracias. Muchas gracias por hablar conmigo. Hola, buenas noches. Buenas noches. Ya vamos, bien. Buenas noches. ¿Y con quién tengo el gusto? Carlos Espinosa. Carlos, ¿andas malito o así hablas siempre? Las dos cosas. ¿Andas malito y así hablas siempre? Sí. ¿A qué te dedicas? Soy gerente en un restaurante. Y gritas un chingo por lo visto. ¿No has tenido terapia de manejo de ira? ¿Eres gerente de un restaurante? Sí. ¿Y empezaste ahí como qué? Mesero. ¿Empezaste como mesero? Sí, mesero. ¿Y las propinas aquí sí están chingonas? Sí, la verdad, sí. ¿Cuál ha sido la propina más mamona que te dieron así de alta? Cien dólares. ¿Cien dólares? Y un restaurante en el centro, no en Zona Telera ni Rivera Maya. O sea, los jodidos. Sí. Agarré, agarré, pedí el micrófono porque quiero contar cómo llegué aquí. ¿Cómo llegaste aquí? De pura pinche casualidad hoy mismo. ¿Cómo así? Me marcó mi jefe y me dijo... ¿Tu papá o tu patrón? No, no, el jefe. El patrón, ajá. Sí. Y me dijo, oye, fíjate que una amiga quiere ir a ver Franco Escamilla. No, 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 no. Yo no dije nada. Yo no dije nada. Me voy a quedar sin trabajo, cabrones. Una amiga de tu patrón quería venir al show. Sí. ¿Y vino? Sí. Ok, ok, ok. Y me dijo, este, compré dos boletos, pero no tiene quien la acompañe. ¿No quieres ir? O dile a tu esposa que si puede ir con ella que la acompañe. Ajá. Pero yo soy fan. Bien. Le dije a mi esposa, no mames, yo quiero ir. A ver, ¿qué tan fan eres? Y mi esposa, y mi esposa me dijo, si tu patrón dijo que yo vaya, yo tengo que ir. Y le dije, hazme el paro. Le digo, yo quiero ir. Sí, sí. Y le pegaste. Y ya te dio chance de venir. Sí, me dijo. Porque eres muy fan. Sí. No porque querías venir con la amiga del patrón. No, sí soy fan. Venía súper chingón y le digo a ella, no mames, nos dios en adelante. ¿Puedo? ¿Tu nombre, perdón, otra vez? Carlos Espinosa. Carlos Espinosa. Dime dos apodos míos. Se apagó, se apagó. Sí se lo sabe, sí se lo sabe. Sí. ¿Lobo López? Ok. Diablo Squad. El Diablo Mayor. Ok, sí, tal vez. ¡Aplausos para Carlos! Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? ¿Qué tal, Franco? Con Carlos Carrillo y mi novia, Denise Álvarez. ¿Y Denise? Sí. ¿Me puedes mostrar tu playera? ¡Claro! ¿Qué dice? Inocencia y maldad. ¡Nice! ¡El aplauso, tiga! ¡Aguero! ¿Ya habían visto el show? Todos. Todos, todo, hoy, toda la vida. Ok, o sea, este show Gaby ya lo habían visto. No, jamás, este no, pero... ¿Por qué se mandaron a hacer el Di Inocencia y maldad? Ah, porque veo tus cabareteando. Ya te entendí, tienes toda la razón. ¿Y ya entendieron el chiste de Inocencia y maldad? Por supuesto. Ok, es que les voy a comentar, casi siempre en el Cabareteando sale un ejemplo que me da la razón en el que el hombre es bien inocente y la mujer es... O sea, es culera, ¿no? Y en los Cabareteando les digo, ¿se acuerdan que les hablé de la inocencia del hombre y la maldad de la mujer? Y ya hay gente que comentan los cabareteandos, ¿y ese pinche chiste cuál es? Y no sé qué, entonces puto el que les diga, ¿no? Así, nadie diga nada, nadie diga nada. Y tu nombre otra vez, perdóname. Carlos Carrillo. Carlos y Carlos, ¿verdad? Carlos y Carlos. Perfecto. Carlos y Edith. Deniz. Deniz, es lo mismo, fanáticamente. Carlos, ¿vives aquí en Cancún? Desde hace ocho años. Ok, ¿a qué te dedicas aquí? Asesor de marketing digital. Asesor de marketing digital. Así es. O sea... Apoyo a empresas mico y medianas en transiciones de sus procesos, análogo digital. Ok. Pronto. ¿Por qué todavía hay gente en análogo? Todavía, Franco. No, mames. Hacen sus comentarios en Word sin CRM. Y no te he entendido, o sea, que tienes razón. Exactamente. A mí me apantallaste, güey, sí. ¿Y de dónde eres originalmente? De Veracruz. De Veracruz. ¿Y Denise? Soy de aquí de Cancún. ¿De aquí de Cancún? Ok, ok. ¿Es cierto que la ciudad tiene 50 años apenas? Se acaba de su aniversario. ¿Qué, 55, si no estoy equivocado? Está bien, jo. Por ahí va. 53, ya me corrigieron. 53 años de Cancún. Correcto. Sí me dolió, güey. O sea, 11 años más grande que yo nada más. ¿Y cómo se conocieron tú y Denise? Híjole, ya empezaste. No, nada más que una pinche pregunta. Por una de las aplicaciones de redes sociales. Una de tantas. ¿Cuál? ¿Cuál, Jato? Una de tantas, una de tantas. Fue Tinder, ¿verdad? Sí fue Tinder. Pero quería saber justamente por qué es inocencia y maldad. Ahora. Porque yo, ella decía, diseñadora gráfica, ingeniería de sistemas. Y yo dije, ok, ocupo un asistente. Ok. Ok, ok. Así de fácil. Y dije, oye, y si nos vemos, ¿por qué esto, esto y el otro? Y tres años después, dice que capturó al Pokémon legendario. ¡Uh! O sea, ¿ella te tiró pedotín? Pues así de plano. Dije, oye, quiero nada más que me ayudes a esto. Yo estoy, dice, pero invítese a esto, invítame al otro. Tres citas después. Salió embarazada. ¡No! ¡No! ¿Puedo hablar con Denise? Sí, claro. Denise. ¿Cómo es el proceso para conquistar a alguien como Carlos? Pues es que era muy fácil. ¡Eso es maldad! Bueno, a ver, no, sí. Al chile sí, mujeres. O sea, ligarse un vato no tiene mérito. Fue una víctima muy fácil. Para una persona tienda y adorable como yo. Ok. Fue muy fácil. O sea, yo nada más le dije que, pues, yo sí soy diseñadora y también programadora. O sea, él no. Eso sí, eso sí. O sea, y él me dijo que necesitaba ayuda. Y yo, ok, va, está bien. Pero, pues, me invitas a cenar. Pues, obviamente, pues, ya de ahí, pues, él me invitó a cenar. Ok. Pero ahí fue que después de eso, la tercera cita, pues, él era así como que muy tierno y demás. Como todos los hombres, claro. Pero, pues, era una víctima fácil porque, pues, él cedía todo. A ver, nada más, Denise, quiero entender algo. Él te mandó mensaje a ti. Oye, necesito un asistente. Ah, fue un hola, ¿cómo estás? Ah, ok. Sí, fue... Él mandó el hola. Sí. Tú no estabas buscando nada. Él estaba buscando un asistente. Ajá, nos conocimos en una aplicación. Que se llama Parejas de Facebook. Ok, ok, ok. Y, pues, ahora sí que fue... O sea, ya, asistente es mis huevos. Carlos, sí, o sea, sí. Sí, no mames. Tú también tiraste el pedo. Ajá, ¿lo? Ajá, fue de ambos. Ok, ok, ok. Y entonces, tú viste Lola, ¿cómo estás? Viste a Carlos y dijiste, me lo voy a coger. O sea... Sí, claro. Yo, la verdad, debo ser muy honesta, yo sí lo stalkeé. Nice. En Instagram, en Facebook, en todo primero. Y hasta le dije a una amiga, una de las mejores a mí, se llama Sol. Este, le dije, oye, ¿sabes qué? Mira a este chavo, ¿sí o no? Pasó la prueba, pasó la prueba. ¿Cómo no hay ley Olimpia para hombres, güey? Que nos protejan, güey, de la mirada lasciva de las amigas. Oye, este, Denise. Y, ¿qué fue lo que... Esto es importante para el show. ¿Qué fue lo que te llamó la atención de Carlos? Que dijiste, con este sí salgo. Porque era una persona que ya vivía solo. Bueno, es una persona que ahora sí que vivía solo. Ya te entendí, ya te entendí. A mí me gusta hacer ruido, dijiste. También. Perdóname, perdóname. No, no, sí, está bien. Todo bien, todo bien. Bueno, bueno, bueno. Era, era, era un... Ese era un punto. La otra es que era más independiente. Ya, pues, la mayoría de mi edad, la mayoría ya vive... Nada más vive con sus papás a los treinta y tantos, ¿no? Y yo dije... Yo me hacía a los dieciséis, no sabría decirte. No, pero actualmente muchas veces con sus papás hasta esa edad. Y, pues, ya era más independiente. Y ya, pues, trabajaba y ganaba bien. Ok, ok, ok. Pues, sí, claro, uno tiene que ver sus intereses. ¿Por qué no? Dices, chingada, lo quiero para bien. Haces bien. Un aplauso, por favor, para Denise y para Carlos. Hola. ¿Dónde estás, güey? Aquí, aquí, aquí. Hola, ¿con quién tengo el gusto? Ángel. Ángel, ¿cuántos años tienes? Quince. Ah, cabrón. Sí, sí, tengo el permiso. Pero no, necesito un adulto. Mi hermano. ¿Cuántos años tienes tu hermano? Veintidós. Tres, veintitrés. A ver, pásame un atentito. Hermano, ¿cómo se llama usted? Josué. Josué, ¿tengo permiso para hablar con tu hermanito de quince años? Sí. Ok. Josué, pásale el micrófono a tu hermano. ¿Cómo te llama? Ángel. Ángel. Ángel de quince años, tu hermano Josué de veintitrés. Sí. ¿Y en medio quién viene? Su novia, Leslie. Leslie, la novia de... Josué. Josué, perfecto. Ahorita hablamos con ellos. Ángel, quince años. ¿Qué chingada me vas a contar, Ángel? Tienes quince años. Realmente solo quiero hablar con usted. Soy súper fan de eso. Gracias, Ángel. Gracias. Como los nueve años que veo sus videos. Cualquiera. Destruyendo infancias. No, la mejoró. Gracias, hermano. Y, pues, de hecho, en Guadalajara usted dio un show y para mis quince, mi mamá me los quería regalar. Porque sabe que soy súper fan. ¿Un show mío? Ni de pedo le alcanza a tu mamá. Y, sí, no, 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 no. Te estoy jodiendo, te estoy jodiendo, Ángel. No me alcancé porque yo soy de Valladolid, un pueblito a dos horas de aquí. España, ¿cómo no? Ah, no, Valladolid. Yucatán. Yucatán, ok. Estaba dos horas de media. No hay diferencias. Y yo, de por sí, quería ir. No se alcanzó. Yo me quedé súper triste. Y ya que avisaron de que en Cancún, mi hermano, y yo de no sé cómo, pero lo consigo. Y lo peor fue que no se podía ir en línea. ¿Por? Por, usted dijo que no se podía comprar en línea. ¿Yo? A ver, tiempo, tiempo, tiempo. Hay una gran diferencia en avisarles. No se puede ir a... No es como que yo decido esas mamadas. No, en Cancún que no se pueda. No. Probablemente el teatro nos dijo, así va a estar el pedo para evitar la reventa. Ah, bueno, así estaba en... Pero, ¿dónde lo dije? En Instagram lo subió, que nada se podía... No me crean. Yo en Instagram le aguando pedo y subo mamadas. No. No, te digo algo. Fue cosa del Estado, ¿eh? O sea, sí me imagino. Y hasta mis tíos que viven aquí fueron los que le pedimos el favor. Ah, qué bien. Para que puedan... De hecho, viene igual con mi primo. ¿Dónde está tu primo? Buenas noches. Yo no quería hablar. Primo, usted no es fan. ¿Lo trajeron a acompañar, pues? Es la primera vez que vengo y ya había escuchado unos videos de ustedes, pero... ¿Te la estás pasando bien? Sí. Qué bueno, hermano. A toda madre. ¿Volverías a un show? A Chile, a Chile, a Chile. Ah, sí. No me ofendo, ¿eh? Me vale madre. No, sí, vendría. Conste. Ahora sí, pásame otra vez, Ángel. ¿Qué pongo con tu primo? Nada. Y pues nada más era platicar con ustedes, un sueño ya cumplido. No, hermano. Muchísimas gracias. Mira, para aprovechar el golpe voy a hablar con tu hermano y su novia, nada más por joder a alguien, porque usted está muy joven. Mi querido Josué, ¿cuántos años de noviazgo? Cuatro años. Nice. O sea, ¿cuántos años tiene ella, perdón? Veinticuatro. Ok. O sea, muy jóvenes empezaron a andar. ¿Dónde se conocieron? En una empresa de cine. En Cinemex. Mamón, yo pensando que, no sé, grababan películas. Las grabábamos piratas. Una empresa de cine, es un pinche cine, Josué. ¿Qué hacías tú ahí en la empresa de cine? Pues, de todo. Empezar clientes. Ajá, en las... ¿Estás en Dulcería? En ambos, en dulcería, taquilla, en piso. ¿Sí los capacitan a servir palomitas o es así el chilazo? Pues sí, sí, sí. ¿Hay un protocolo? Sí. No mames, ¿cómo es ese? Pues no es difícil, pero pues... A ver, ¿cómo me lo explicarías si yo soy nuevo y te dicen, es un señor de 42 años que va a entrar a jalar a esta empresa de cine? Enséñale a servir palomitas. ¿Cuál es el procedimiento? Es llenar un bote de maíz, lo echas en la palomera, presionas un botón y echas sal. Pero es difícil. ¿Cuánta sal? Seré curioso. Es una cuchara ya está medida y... Ah, ok, ok, ok. ¿Y cuánto debo de servir? Cuando ya están hechas las rosetas de maíz. Pues nada, ya suena la palomita. Por eso, güey, pero en la caja. Ah, pues llenas el bote, o sea... Está complicado, ¿eh? Está muy complicado. Oye, y tu novia, Leslie, ¿qué hacía ella ahí? Entré igual a trabajar. Y después yo estaba en taquilla. Ok, tú vendías los boletos. Ok, y de repente volteaste a la dulcería y viste al Josué. Y lo viste así con esos brazos de herrero sirviendo las palomitas y diciéndole a un güey, así nada más, güey, ya, ya. ¿Qué fue lo que te llamó la atención de Josué? Bueno, es que yo entré en taquilla, pero después me pasaron a tesorera. Entonces, pues tenía que pasar a cada caja a hacer el corte. Ok, ok, ok. Y pues ahí yo empecé a bromear con él, porque igual él es muy bromista. Ajá. Como, ¿qué bromas te hacía? Seré curioso. Y como, ¡ay, mira, se salió solito! Ya ves de las bromas que hacen los muchachos. ¿Qué bromas te hacía Josué? ¿Quieres palomitos? No, no, no. Hijo de puta. Como, ¿qué bromas te hacía Josué? No, o sea, yo más que nada le decía, ¡ay, te faltó dinero! Y no, 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 no. Ese, bromita. ¡Uy, te voy a estar a la cárcel, carnal! Y luego, ¡ah, te creas! Acá está y se lo daba. Ajá. Ok. ¿Y quién invitó a salir a quién? Yo. ¡Leslie! O sea, tan bravas las de Cancún, o sea. ¿Cómo lo invitaste a salir? ¿A dónde lo invitaste a salir? Al cine. Al cine. Quiere, pero, oye, bien, ¿quieres portarte mal? Vamos a ir a un Cinépolis. Y vamos con nuestras playeras de Cinemex, a ver si nos atienden. ¿A dónde fueron en su primer cita? Pues, al cine. ¡No! ¿Al mismo de ustedes? Sí. ¿A esa misma sucursal? Es que nosotros somos de Valladolid, entonces nada más hay uno. Allá sí hay Cinemex. Ajá, solo hay un Cinemex. Ok. Y pues ahí. Ok, ok, ok. ¿Y qué película fueron a ver? Seré curiosa. No, no me acuerdo. A ver, ¿me puedes pasar a Josué tantito? Josué. Sí. ¿En esa primer película, en algún momento, Leslie te faltó al respeto? Estamos en un lugar seguro, puedes confiar en mí. No, en ningún momento. Qué bueno, qué bueno. Pero ella te invitó a ti a salir. Sí. ¿Así de huevos? Te dijo, a ver, ¿qué llevamos tú y yo al cine? Pues, siempre íbamos al cine, ¿no? Pero, pues... Sí, pero no trabajar. Bueno, sí, sí, ¿verdad? Josué, si eres siempre un amista, Josué. Pero, sí, me mandó un mensaje. Y, pues, como ya nos llevamos más o menos por el trabajo. Claro. Pues, ya empezamos a salir y, pues, la primera salida, pues, el cine, sale el barato. Ahí trabajamos. Ok. Y a las cuantas salidas, ¿quién le dijo a quién que fueran novios? Yo se lo dije. Ah, bueno, ya. Yo, 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 ya. Una y una, Josué. ¿Dónde le pediste que fuera a tu novia? En el cine. ¿Y siguen trabajando ahí? No, ya no, ya no. Pero van al cine. Ah, sí, sí. Ok, ok. Y, a ver, nada más por mamón, ¿verdad? Porque me pasa a mí cuando voy a ciertos restaurantes donde yo trabajé, o que son de la misma cadena. O sea, cuando ustedes van de clientes al cine, ¿son mamones? O sea, son así de que, mmm, otra piadita, la chingada, ¿no? ¿Sí criticas el trabajo de los demás? No lo critico, pero, pues, es, es, son más lentos ahorita. Ok. Nosotros trabajábamos mejor. Ustedes sí trabajaban, no nada más se hacen pendejos. Sí, sí, totalmente de acuerdo. El aplauso, por favor, para Lerdy y para Josué. ¿Va a una foto? Sí, vente. Y para Ángel.